Antes de comenzar el video quiero invitarte a mi nuevo canal de solo juegos de Android donde voy a tenerles las mejores noticias y los mejores juegos de Android para gama baja, para gama media, para gama alta, para todo vayan, el enlace está en la descripción vayan, suscríbete a ese canal y activa las notificaciones así que vayan y apoyen y si apoyan bastante luego les hago un pequeño sorteo, más bien un gran sorteo no olvides apoyar este video con un me gusta ya saben que ustedes siempre son los mejores al apoyar con un me gusta les mando un abrazo, sobre todo los que están suscritos y que tienen activadas las notificaciones ahí les voy a dar un corazón a todos aquellos que comenten mi cabra se tomó su té así que vayan y comenten y debo dejar claro que esto lo digo porque es la verdad yo no tengo nada en contra de Fortnite en Android al contrario lo único que quiero es que lo mejoren y lo arreglen me encanta Fortnite pero la versión de Android tiene que ser mejorada así que este video es para eso no soy un hater, yo amo a Fortnite solo necesitamos que nos den la versión que nos merecemos de Fortnite para Android y bueno amigos, hola a todos como están soy Mr. Wolf Sergio, bienvenidos a Fortnite para Android hoy tengo que hablarles con la honestidad con toda la fuerza del corazón tienen que soportar lo que les tengo que decir porque es la verdad vamos a hablar de la verdadera, verdad, verdadosa de Fortnite para Android muchos de ustedes están esperando la versión Lite la versión para 2 MB esa versión que ni siquiera tenemos idea de cuándo podrá salir y no parece que esté cerca y no hay nada oficial al respecto ok, así que no estén esperando tanto esa versión porque la verdad es que no se sabe nada al respecto pero aquí vamos a hablar de la verdad Fortnite para Android debió haber salido así francamente les voy a decir una triste verdad Fortnite es un juego increíble Fortnite es un juego precioso, bien hecho que atiende las necesidades de los usuarios pero en consola, en PC y en iOS pero Android no sacaron la versión para Android muy triste hay una gran diferencia con la versión de Fortnite para iOS que es para las personas que tienen iPhone para los que no entiendan bien, la versión de Android no es ni la mitad de buena que la de iOS y esto fue por lo apresurado en que fue el lanzamiento precisamente fue el dinero o sea, así vamos a dejarlo claro fue el dinero ¿por qué el dinero? porque precisamente tenían que sacar también y yo lo había dicho antes de que saliera el ingreso de Android meter que la gente pueda comprar desde Android y así pues más gente gasta dinero en Fortnite pero sin embargo no tienen la versión que se merecen les están dando una versión penosa una versión triste una versión que la verdad me pone mal ¿y por qué? número uno hay un error este error no es lo peor pero da una idea de lo que les importa a las personas de Fortnite la versión de Android fuera de que la gente ya tenga la oportunidad de comprar ¿ok? es un error en el cual de repente no puedes ni recoger armas ni recoger lo que viene dentro de los cofres no puedes abrir cofres no puedes abrir nada para solucionarlo tienes que pulsar en el menú o puedes irte al inventario puedes irte a pausarle no se sabe o sea de repente cualquiera te sirve en un segundo se arregla pero eso está desde que salió esta versión han pasado tantas actualizaciones y todavía no lo arreglan acabo de entrar hace unos cuantos minutos y todavía no lo arreglan eso nos da una idea de lo mucho que les importa a Fortnite para Android nada ¿por qué? porque cuando aparece un error de este tipo en PC no pasan ni dos días y lo arreglan y este error es bastante grave el hecho de que no puedas abrir cofres es tristísimo ¿no? de repente es como de que oye y hay muchas personas que no saben cómo solucionarlo bueno pues esto desde que salió no ha sido arreglado no existe amigos no existe otra razón de la versión para Android que no sea para que la gente compre porque no han arreglado ese pequeño error que les dije que apareció desde el principio y les digo a mí me encanta Fortnite pero la versión de Android si no está bien hecha ¿cuántos teléfonos son compatibles? como 40 bueno en PlayerUnknown's Battlegrounds creo que son 500 los teléfonos compatibles así están las cosas en Fortnite para Android te das cuenta de la gran diferencia y es la misma carga gráfica el problema es que uno está optimizado y el otro no la versión de iOS que es de los iPhone tiene 60 FPS la versión de Android tiene 30 y en la mayoría de los casos funciona solo a 20 FPS es una gran diferencia para los que digan que no importa los FPS no es cierto de 30 a 60 FPS se nota muchísimo la diferencia muchísimo muchísimo y es triste amigos que nos demos cuenta de esta forma pero no han arreglado se supone esto es una beta vamos a dejar claras las cosas Fortnite para Android es una beta pero tiene activo todo lo que tiene que ver con gastar dinero de verdad puedes comprarte skins puedes comprarte el pase de temporada puedes comprar cualquier cosa pero te dan una versión tristísima de Fortnite para Android y como ya la sacaron y como la gente igual compra aunque hay muchísima menos gente de la que debería porque les digo hay muy poquitos teléfonos compatibles aún así están generando ingreso a base de darles la peor versión de Fortnite repito Fortnite es un juego precioso y me encanta y yo sé que es muy bueno pero en Android no los tratan bien y hay que ser tonto hay que ser tonto para no darse cuenta de esto la versión beta pues es un escupitajo a la cara de cualquiera que quiera jugar una versión decente de Fortnite para Android es todo lo contrario a lo que pedíamos número uno queríamos que fuera compatible con muchos teléfonos cosa que es no 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 ocurrió y es me molesta o sea yo en sí ustedes se habrán dado cuenta no pero por algo no por algo se da la inactividad por algo se dan las cosas y es que pues es que estaban tratando muy mal a los usuarios y así les dejo las cosas claras amigos los usuarios son lo primero y si tratas mal a los usuarios pues te va mal como compañía y no es por ser malo pero mientras estén haciendo las cosas mal yo les deseo Fortnite en Android que le vaya horrible de aquí a que ya lo arreglen que le vaya mal hasta que la gente tenga lo que se merece una buena versión que sea compatible con más teléfonos al menos con los mismos teléfonos que es compatible Player 1 Battlegrounds que tiene la misma carga gráfica como puede ser posible que haya tanta diferencia entre los teléfonos compatibles de uno y otro es horrible la verdad es horrible y esto se debió a que lo sacaron muy pronto ok triste triste y lo peor es que ni en el mejor teléfono ni en la mejor en el teléfono más caro de Android ni en ese se puede jugar a 60 FPS que les puedo decir y ustedes si tienen la oportunidad no se compren skins en Fortnite en Android obviamente en PC funciona bien en consolas funciona bien y en iOS funciona bien pero en Android no te compres skins no te compres el pase de temporada que ellos vean que no que estás haciendo las cosas porque ellos te están fallando yo no recomiendo ni comprarse el pase de temporada ni nada en la versión de Android la verdad es que ellos ya deberían de darse cuenta de que tienen que mejorar las cosas y cada que hay una actualización noto la gran cantidad de cosas que cambian en las demás versiones y en Android parece que no existe apenas y cambian unas cuantas cosas es cierto vamos a dejar claras las cosas ha mejorado ha mejorado con respecto desde el tiempo que salió cuando salió la beta hasta ahorita ha mejorado pero no es la gran cantidad de mejora como para empezar a gastar dinero en esta aplicación te lo digo de corazón amigo es triste que hagan esto pero pues hazles lo mismo no les compres hasta que hagan una versión decente para Android en conclusión la versión de Fortnite para Android no está mal no me malinterpreten pero se queda asqueada se queda muy por debajo es la palabra muy muy por debajo de la versión de iOS que también es de teléfonos está muy abajo de esa versión es que se nota muchísimo la diferencia y no es que Android sea mejor digo no es que iOS sea mejor que Android o viceversa es simplemente que no han optimizado bien el juego cuánto te vas a tardar en optimizar bien el juego eso que te vas a tardar en optimizar el juego es lo que te deberías de tardar en dejar que la gente pueda utilizar dinero de verdad para comprar cosas en la tienda desde Android porque parece que para eso lo hicieron nada más porque fuera de eso yo no les veo muchas ganas y de verdad y es triste no les veo muchas ganas de querer cambiar las cosas parece ser que Fortnite en Android va lento porque ya tiene lo que quería que era el dinero de las personas y ahora pues va lo más lento posible da igual cuánto se tarden igual no van a sacar cosas tan rápido porque la gente sigue 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 y sigue ok aún así pues espero que las personas tengan la oportunidad de jugar una vez ya sea compatible Fortnite con todo lo que queremos así que bueno amigos nos vemos hasta luego cuídense mucho les mando un abrazo enorme no se preocupen voy a seguir subiendo videos de Fortnite en Android y a diario pero esto es la verdad la triste verdad de momento ojalá cambie ojalá cambie amigos por el bien de ustedes y por el bien de los usuarios hasta la próxima cuídense un abrazo y bye